Buenas tardes. Bien, vamos a retomar lo que hayamos dejado ayer. Estábamos derivando la ecuación de la onda en una dimensión. Y pues lo que vamos a hacer ahora o en lo que nos hemos quedado la última vez, era que íbamos a tomar una sección de la cuerda, en este caso la la estoy ya colocando aquí y vamos a marcarla entre dos puntos X sub cero y X sub uno. Elegimos los puntos de tal forma que estén tan cerca que la cuerda como tal o la curva que se forme, pues prácticamente sea un triángulo rectángulo, ¿no? Que tenga un ángulo de elevación teta. Y pues lo que hace esto es que vamos a ver que la tensión en el punto X cero se vea así y la tensión en el punto X uno sea así. Ahora, por lo que por lo que platicamos ayer de la tercera ley de Newton, estas dos fuerzas tienen que ser igual en magnitud, pero de dirección contraria. Entonces, si nosotros venimos y descomponemos estos estos vectores que son fuerzas como tal, pero los componemos como vectores y tendríamos entonces que este no hace mucho juego en el fondo, déjenme contar una que da contraste, tal vez este. Y tendríamos este vector que sería, vamos a colocarle T de X uno horizontal. Y aquí también tendríamos un T de X dos, perdón, T de X cero horizontal. T de X cero horizontal y tendríamos una vertical y vamos a dibujarlo así. Tendríamos un T de X uno vertical y aquí abajo tendríamos un vertical y aquí un T de X cero vertical. Entonces, esta división la hacemos porque vamos a aplicar ahora la segunda ley de Newton en las dos direcciones. Entonces, vamos a ver. Ok. Ahora, parte de hacer esta descomposición de aquí es que necesitamos saber cuál el seno y el coseno de este ángulo, que es el mismo Teta y este de aquí, que es el mismo Teta. Entonces, necesitamos saber cuál es el seno de Teta y el coseno de Teta. Entonces, el seno de Teta técnicamente podemos especularlo a partir de las fórmulas tradicionales de trigonometría y pues sería, en el caso de seno, el lado opuesto en tripotenusa, ¿verdad? Entonces, vamos a visualizar una especie de triángulo rectángulo aquí. Entonces, para este de aquí arriba, que lo voy a hacer un poquito acá, el triángulo sería así. Ángulo Teta. Ángulo Teta. Ahora. Si yo le coloco aquí un 1, o sea, construir un triángulo de tal forma que esta es la base sea 1. Entonces, como esto es una, es prácticamente una recta, tenemos que la pendiente de la recta sería prácticamente la pendiente de la recta tangente, ¿no? Entonces, la pendiente de la recta tangente es ux. Entonces, recordemos, la pendiente lo que significa es cuánto yo me muevo hacia arriba o hacia abajo en y. Si yo me muevo 1 en x, y como la pendiente era esta derivada, con respecto a x, entonces, pues si aquí yo pongo 1, yo debo de subir y porque eso es la pendiente. Y la hipotenusa, pues, sería la raíz cuadrada de 1 más ux al cuadrado. Entonces, con esos cálculos, el seno de Teta sería lado opuesto a Teta ux entre la hipotenusa. Y en coseno sería lado adyacente entre la hipotenusa. Ahora, ayer hicimos unas cuantas suposiciones. Una de ellas era suponer que las oscilaciones eran muy pequeñas y lo tradujimos en que prácticamente el cuadrado de la derivada de u con respecto a x era tan pequeño que prácticamente lo íbamos a aproximar con 0. O sea, técnicamente lo que dijimos, o exactamente lo que dijimos fue. Lo que dijimos fue. Que. 1 más ux cuadrado. Lo íbamos a aproximar con 1. Entonces, aplicando esa aproximación, el seno de Teta sería aproximadamente 1 entre, perdón, ux entre raíz de 1. O sea, que quedaría aproximadamente ux. Mientras que el coseno, haciendo o utilizando esta misma aproximación de aquí, sería prácticamente 1. Obviamente aquí no parece ni por cerca que el coseno de T1, ¿verdad? Es decir, este ángulo es muy pequeño, aunque aquí no se perciba, porque esto es una escala y además es un dibujo, ¿verdad? Está hecho un poco exagerado a drede para visualización. Entonces, tenemos esto ya calculado del seno y el coseno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es plantear cuál sería la... Cuál serían estos T1 verticales, la tensión en la dirección vertical y la tensión en la horizontal. Eso es lo que necesitamos y lo vamos a hacer independiente de x. Entonces, T de x horizontal no es otra cosa que esta, o mejor dicho, no es otra cosa que la proyección de la tensión en x, en el eje x, ¿no? Eso sería la... este T1, este T de x horizontal. ¿Y cómo se hace esa proyección? Bueno, simple y sencillamente es la magnitud por el coseno del ángulo. Y por nuestra suposición, pues esto es simplemente T de x. Por otro lado, el T de x horizontal, perdón, vertical, sería la magnitud por el seno del ángulo. Y haciendo nuestra aproximación, pues esto nos queda T de x por ux. Entonces, vamos a ver. Ya teniendo esto, vamos a poder aplicar la segunda ley de Newton, pero primero vamos a calcular las fuerzas que se están aplicando sobre toda esta sección entre x cero y x u. Entonces, vamos a ver. Calculamos la fuerza total ejercida, ejercida sobre el segmento de cuerda de x cero a x uno. Y pues vamos a hacerlo también seccionado de forma horizontal y vertical. Entonces, la fuerza horizontal ¿Cuál sería? Bueno, si nos fijamos bien en los vectores, las componentes horizontales de las dos fuerzas que hay es es el t de x uno horizontal, o sea, t de x uno porque la componente horizontal ya la calculamos aquí, es t de x uno con dirección positiva y la otra es t de x cero horizontal, o sea, t de x sub cero pero con signo negativo porque va para la izquierda. Ahora, vamos a ver, bien, esta es la fuerza total ejercida de forma horizontal. Ahora, la fuerza total ejercida de forma vertical pues sería t de x uno vertical menos t de x cero vertical. o sea, visto aquí, t de x uno por u, la derivada de u con respecto a x evaluada en x uno coma t menos t de x cero multiplicado por la derivada de u con respecto a x evaluada en x cero coma t. Esas son las fuerzas totales ejercidas sobre el segmento de cuerda. Ahora bien, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es aquella que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora, sabemos que por las hipótesis del problema que la cuerda no se está moviendo de forma horizontal. Es decir, la cuerda en sí, la cuerda en sí no se está moviendo de esta forma, sino que solo los puntos solo se están moviendo de arriba a abajo. Cada punto solo se está moviendo de arriba hacia abajo, pero en ningún momento los puntos se están moviendo hacia la izquierda o derecha. Entonces, lo que sucedería es que esta fuerza horizontal en realidad es cero. Tenemos que al no haber movimiento horizontal, f horizontal es igual a t de x uno menos x sub cero menos t en x sub cero es cero. Por lo tanto, t de x uno es igual a t de x cero. Y observación, como aquí realmente nosotros escogimos quiénes serían los puntos x uno y x cero, por lo tanto, f de x es constante porque como puedo escoger el x uno y el x cero como yo quiera, eso lo hicimos desde el principio, entonces realmente va a tener siempre el mismo valor. Entonces la función t, que le puse f aquí pero es t, es constante. Digamos que t de x va a ser igual a una constante que vamos a llamar t. Esa es la primera deducción y por eso era importante que nosotros pudiéramos colocar de que la tensión solo dependiera de de x. Igualmente se puede, si no, pero bueno, el caso es este. Tenemos que la tensión es constante, la magnitud t de x es constante. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton, pero para esta porción de aquí, para la la fuerza vertical. Bien, entonces nosotros ya tenemos cuál es la fuerza aquí, en esta fórmula de fuerza igual masa por aceleración. ya tenemos la fuerza, lo que nos falta es la masa por aceleración, pero en sí no tenemos la masa, pero sabemos cuál es la densidad lineal de masa y sabemos que es constante. Entonces, para obtener la masa, nosotros haríamos o sea, para obtener la masa lo que haríamos sería tomar un ds, aquí, un diferencial de longitud y multiplicar, para conocer la masa habría que multiplicarlo por la por la densidad lineal de masa. y técnicamente esto nos daría la masa. Entonces, aquí la masa sería la densidad lineal de masa por un pequeño diferencial de longitud. Ahora, para conocer la masa por aceleración de toda la sección de la cuerda entre x0 y x1, entonces, ahora, por otro lado, la magnitud de la masa por aceleración de todo el segmento de cuerda sería la integral de rho por la segunda derivada con respecto al tiempo de s, voy a colocarle s, porque estoy colocando el diferencial de s, de s y t por ds. Y como es en el segmento que estamos trabajando, esto va desde x0 hasta x1. Entonces, ¿por qué la integral va, o sea, ¿por qué este término de utt que es la aceleración va dentro de la integral? Bueno, eso es porque cada uno de los pequeños diferenciales que están aquí tiene su propia aceleración. Entonces, lo que vamos haciendo es multiplicando esta masa por la respectiva aceleración que son estos utt y vamos sumando todos de forma integral porque los términos que estamos sumando son de longitud infinito dimensional, ¿verdad? Perdón, son prácticamente infinitesimales era la palabra, era infinitesimal. Entonces, la masa por aceleración terminaría siendo esta cantidad de aquí. Así que lo que ahora debemos hacer es igualar la fuerza vertical a esto. Luego, T, note que voy a quitar ya la dependencia de X porque aquí ya dijimos que era constante, T por UX volado en X y en T en X1 y en T menos T por UX volado en X0 y en T esto debe de ser igual a la integral desde X0 hasta X1 de la densidad lineal de masa que es constante por UTT volado en S y T de S Ahora, aquí es donde vamos a usar un pequeño truco para que ya la ecuación salga. Como los X0 y X1 los escogimos de forma arbitraria, cosa que platicamos un poco antes, vamos a hacer lo siguiente, voy a llamar en lugar de X1 lo voy a llamar X. Entonces, haciendo que X1 sea X sin índice sin subíndice entonces tenemos que T por UX evaluado en X coma T menos T evaluado en UX perdón T multiplicado por UX evaluado en X0 note que el X0 no lo cambio solo estoy cambiando el X1 sería igual a la integral desde X0 hasta X de Rho por U de T por ST de S evaluado en ST por S de S y ahora que vamos a hacer vamos a derivar con respecto a X derivamos respecto a X y nos queda T por UX X evaluado en X coma T esto de aquí desaparece no hay dependencia de X porque esto no es X y nos queda igual a esto de aquí que si depende de X está aquí y por teorema fundamental del cálculo eso sería simplemente el integrando evaluado en X ahora mandamos a dividir la densidad lineal de masa que es este Rho y lo llamamos C cuadrado luego UTT es igual a C cuadrado por UX donde C cuadrado es igual a T sobre Rho y esa sería la deducción ahora un detalle a analizar más es cuáles serían las dimensiones de esa C ok entonces vamos a ver aquí tenemos que T era la tensión tiene unidades de fuerza la fuerza tiene unidades que hemos platicado ayer era masa por longitud por tiempo a la menos 2 y el Rho era densidad lineal de masa o sea que era masa por longitud a la menos 1 entonces vea que aquí se cancela la masa y simplificamos lo demás y nos queda que las unidades de C cuadrado serían longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2 esas son las unidades de C cuadrado entonces C tiene dimensiones de longitud sobre tiempo o sea tiene dimensiones de velocidad porque velocidad podríamos definirlo como distancia entre tiempo así que de alguna forma este C tiene alguna interpretación de velocidad y pues de hecho la tiene este C resulta ser la velocidad con la que por decirlo así la onda que se genera se mueve tanto a la derecha como a la izquierda esa visualización la vamos a seguir platicando en la medida veamos avanzando en el estudio de la ecuación de la onda pero tener esto claro de que C resulta ser una velocidad es bastante o sea tiene una una deducción tiene un origen como vieron desarrollamos toda esta deducción llevando cuentas de cuáles serían las magnitudes así que decir que C es la velocidad de algo no resulta extraño pero bien ya que sabemos que el problema que estamos modelando nos lleva a la ecuación de la onda que conocemos pues es momento de intentar ver cómo resolverla entonces vamos a ver solución solución general de la ecuación de la onda en una de en una dimensión bien veamos lo siguiente la ecuación de la onda se puede escribir así de acuerdo simplemente tomamos el término de la segunda derivada con respecto a X y lo pasamos al lado izquierdo restante ahora fíjense que nosotros podemos describir esta ecuación de la siguiente forma en este caso todo el lado izquierdo si se fijan no es una función como tal y no es algo que le vamos a aplicar a U esto es un operador diferencial un operador no es otra cosa que por decirlo así es una función de funciones en otras palabras cuando un operador se aplica a una función lo que hace es modificar la función entonces si este operador es diferencial porque involucra derivadas bueno resulta que estos operadores de aquí a veces uno puede factorizarlos sobre todo cuando los operadores diferenciales son lineales uno puede factorizarlos entonces si se fijan aquí prácticamente hay un montón de cuadrados llama la atención el hecho de poderlo intentar escribir como una como una diferencia de cuadrados y nos quedaría algo así nos quedaría algo así esto es meramente una inclusión aparentemente intentar escribirlo como una diferencia de cuadrados ahora le invito a que usted en el momento que tenga el chance haga estas operaciones es decir que le aplique a u a esto de tal forma que tenga que tenga la derivada de u con respecto a t más c por la derivada de u con respecto a x y a eso luego le aplique este operador de aquí tendría la derivada de todo esto con respecto a t menos c por la derivada de todo lo primero con respecto a x resulta que cuando haga las simplificaciones correspondientes va a llegar de nuevo a la ecuación original que era la que había arriba entonces realmente si nos sirve de algo este tipo de operadores diferenciales la cuestión es que de hecho el hacer esta factorización del operador diferencial nos dice como nosotros podríamos hacer un cambio de variable en la ecuación original para que nos quede algo que sea fácil de resolver entonces la cuestión podría ser algo así imagínense que aquí tengo un 1 sobre t y aquí tengo un c 1 sobre x no es la anotación o mejor dicho es como la heurística de lo que vamos a construir entonces si yo hago la resta de fracciones aquí me queda x menos c por t dividido entre x por t pero esto de abajo no me interesa en realidad solo de arriba de arriba es lo que me interesa voy a hacer lo mismo en el otro lado tengo 1 sobre t más c por 1 sobre x haciendo la suma de fracciones me queda x más c por t entre x por t y de nuevo lo único que me interesa es lo de arriba entonces estas dos expresiones x menos c por t y x más c por t las vamos a utilizar un poquito más adelante primero déjenme plantear cuál sería o mejor dicho vamos a plantearlo como un teorema y lo vamos a demostrar entonces proposición esta proposición creo que tiene número es la 3.2.1 en el capítulo 3 y es la proposición y el capítulo 1 y pues este nos dice que la solución general de utt menos c cuadrado uxx igual a 0 es ux coma t igual a f de x menos c por t más g de x más c por t donde f y g son funciones t2 arbitrarias con funciones c2 nos referimos a que tienen segundas derivadas lo cual es perfectamente lógico que se pida debido a que pues vamos a tener que derivar u con respecto a t y con respecto a x dos veces así que podemos es completamente normal de que se pida que estas dos funciones tengan dos derivadas ok son funciones arbitrarias y además de una variable las funciones f y g son de una variable pues vamos a demostrarlo todo lo de arriba es como la idea que uno podría plantearse para empezar a para empezar a a imaginar cómo construir la solución entonces vamos a ver realizaremos un cambio de variable un cambio de variable vamos a hacer si igual a x menos c por t pues vamos a hacer primero así como x más c por t o hagámoslo con menos realmente no importa el orden pero para que se ajuste como lo escribí acá arriba o saben que mejor vamos a ajustarlo con el libro para que sea más fácil de revisar resulta que en el libro están aquí al revés una es la f la que tiene más y la g la que tiene menos no importa realmente cuál la tenga pero para que sea tal cual el libro pues si lo quieren revisar vamos a hacerlo tal cual el libro entonces si lo definimos como x más c por t y eta lo definimos como x menos c por t bien entonces vamos a hacer este cambio de variable para lo cual necesitamos las derivadas de x de u perdón con respecto a x y con respecto a t dos veces entonces primero la derivada de u con respecto a x haciendo regla de la cadena fíjese que estamos haciendo que u dependa de eta de o de si y de eta que a su vez si depende de x y de y y eta también entonces esta derivada de u con respecto a x sería la derivada de u con respecto a si por la derivada de si con respecto a x o para que sea más cómodo porque vamos a estar haciendo derivadas todo este rato vamos a escribirlo así va a ser la derivada de u con respecto a si por si con respecto a x más derivada de u con respecto a eta por eta respecto a x haciendo los cálculos debido a que esta derivada y esta la podemos calcular podemos observar de que en ambos casos la derivada es 1 si con respecto a x es 1 eta con respecto a x es 1 así que nos queda u con respecto a si más u con respecto a eta calculamos ahora la segunda derivada tenemos que derivar otra vez con respecto a x el detalle es que tanto u si como u eta tienen el mismo árbol de dependencia que u entonces hay que hacer lo mismo pero para cada una entonces primero sería la derivada de todo esto de u si con respecto a si y otra vez y otra vez o sea que nos quedaría así por si con respecto a x más la derivada de esto otra vez con respecto a eta por eta respecto a x y esa es la derivada del primer término ahora el segundo ahora el segundo sería la parcial de u eta con respecto a si por si con respecto a x más la parcial de u eta con respecto a eta o sea dos tc con respecto a eta por eta con respecto a x de nuevo esta parcial es 1 esta parcial es 1 esta parcial es 1 y esta parcial es 1 se las calculan de arriba ¿verdad? y pues entonces el resultado aquí sería u con respecto a si dos veces más dos veces las derivadas mixtas porque hemos dicho de que estábamos suponiendo de que las parciales mixtas o las parciales cruzadas iban a ser iguales y esto más la segunda derivada con respecto a eta bien ahora hay que hacer exactamente lo mismo pero con respecto a y la parcial de u respecto a y sería u respecto a si por si respecto a y más u respecto a eta por eta respecto a y ahora resulta que si respecto a y es igual a c y eta con respecto a y es igual a menos bueno de aquí le puse y pero en si era t disculpen era t vamos a corregir vamos a corregir aquí 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 es con respecto a t entonces con respecto a t con respecto a t con respecto a t y ahora sí entonces lo que nos queda es t por u con respecto a si menos c por u con respecto a eta y hay que hacer lo mismo ahora para la segunda derivada derivada de u segunda con respecto a t dos veces tendríamos c por y la derivada de esto con respecto a t que sería primero la derivada de eso está subrayado con respecto a si por si con respecto a t más la derivada de lo que tenemos subrayado y con respecto a eta por eta con respecto a t ahora menos c y ahora vamos a derivar esto vamos a derivar esto entonces es la lo que tenemos subrayado la derivada con respecto a si por si con respecto a x perdón respecto a t más la derivada de lo que tenemos subrayado con respecto a eta por eta con respecto a t tenemos el cálculo tenemos que esto esta parcial sería c esta menos c esta c y esta menos c fíjense que al final nos queda de factor común un c cuadrado en todas y nos queda la derivada con respecto a si dos veces más esto no menos esto perdón más no a ver menos esto también más uetaeta o sea o sea es c cuadrado ucc menos dos veces uci por eta perdón uci eta o sea las siglas de la parcial mixta más uetaeta ahora tenemos que sustituir estos dos resultados que obtuvimos en la ocasión original lo que nos queda sería que utt menos c cuadrado uxx se iguala c cuadrado por ucc menos dos uci eta más dos ueta e más perdón menos c cuadrado eso es lo que está arriba que resulta ser muy parecido a lo que nos dio para t pero con signo positivo aquí y esto nos tiene que dar igual a cero ahora fíjense una cosa este se termina cancelando con este este se termina cancelando con este y los otros dos no se cancelan sino que nos queda menos cuatro u si eta igual a cero y esto de aquí lo podemos resolver lo aprendimos a resolver en el primer capítulo nos queda uci eta igual a cero derivamos perdón integramos con respecto a eta nos queda uci igual a cero por la constante que depende de si depende de si porque la integración fue con respecto a eta entonces va a quedar una función que vamos a llamarle vamos a ver vamos a llamarle f ahora integramos esto vamos a llamarle f gorrito de hecho ahora integramos esto con respecto a si perdón con respecto a si integramos con respecto a si nos queda u que depende de si y de eta nos va a quedar la integral de esta función que es arbitraria entonces la integral de la función arbitraria nos queda otra función arbitraria que le voy a llamar f y al integrar me genera una constante o una función que depende de la otra variable o sea g de eta y aquí f y g son arbitrarios pero permítanme hacer esto un poco más para ahí bueno ahora regresamos los temas de variable regresando a x y t nos queda que u que depende ahora de x y de t sería igual a f de x menos c por t no perdón más c por t más g de x menos c por t con f y g arbitrarios y eso es lo que queríamos comprobar entonces ya tenemos aquí la solución general para la ecuación de la onda vean un detalle interesante aquí sabemos que x tiene tiene aquí lo podemos hacer que x tiene unidades de longitud en el problema de la cuerda y que c tiene unidades de velocidad cuando hacemos c por t nos quedan unidades de longitud así que lo que estamos sumando aquí adentro tiene una interpretación física y es de longitud eso es un detalle interesante el hecho de que aún en la solución general seguimos preservando las nociones físicas que describían el problema original otra cosa es que prácticamente fíjense que si yo dejo el x fijo y hago variar el t lo que me está diciendo es que vamos a ver si yo dejo el x fijo y varío con respecto a t o lo hacemos al revés mejor tengo el t fijo y varío con respecto a x igual en los dos casos no tenemos una forma sencilla de ver mejor cuando les tenga un gráfico planificado se los explico pero básicamente lo que les quería comentar es que estas dos funciones lo que representan es una onda esta que se mueve hacia la derecha y esta que se mueve hacia la izquierda a partir del punto x entonces si eso es lo que les quería comentar y que con una gráfica o una simulación en otra clase se les voy a dejar un poco más claro y pues bueno podemos seguir avanzando y ver cómo resolver un problema de valor inicial para la ecuación de la onda pero pues tomaría un poquito más de tiempo de lo que nos queda así que mejor vamos a dejarlo para la clase de mañana pues vamos a quedarnos hasta aquí vamos a cerrar y analizando la solución de general para la ecuación de la onda ok entonces si hay alguna pregunta o duda que quieran plantear antes de terminar la clase de hoy bueno entonces vamos a quedarnos aquí recuerden que para mañana no nos reunimos de forma sincrónica sino que les queda la asignación del video para la clase de mañana entonces nos lo pedimos a practicar hasta el lunes pero mañana tenemos la actividad entonces nos quedamos hasta aquí tengan un feliz tarde un feliz tarde un feliz tarde Gracias.